VIGNOR VIVENTAL LAS CIALAS ARRIVAN OYE IACH CHINA LUS MI LA CHINA BIEN SAVIDA A DEMANDA CON SHIRICORI GACHE Y CAYAN OYE TU OYE TU OYE TU ONGRA ONOR PAS DEMANDA VOY CAYAN ATTA GADETA CHASKIRISHAN ISPAN VIGIN MI CARGAN ISPAS SHIPAR LAICAN ONGRA DE CARGAN ISPAS SHIPAR LAICAN VIGIN MI CARGANA ACASO NO CASO SU COMPLEJAS SHAM PITAMAYDA PISGUSDUNTA GONAPA VIGIN MI CARGANA ¿Dónde está lo se había hecho vige? La chica te tanto amaba ¿Qué pasó? Todo fue por calumnia Ella Pensó ser virgen Pero no lo era ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las chicas arriba! ¡Saludos a los señores! ¡Los brazos arriba! 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 ¡Los brazos arriba Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Esa mi gente toma, toma, esa mi gente toma, toma Esa mi gente toma, toma Salud Guido Junior, Papucho Producciones Para mi amigo Wilmer, para mi amigo Ian Paul Salud, Salud Mario, Omar Barreto, vámonos a Yaután querido A Desgarradio, vámonos a Cachipampa, Doria Corto Caspa Salud, Salud, Padilo Juan Carlos Paucar, Jennifer Julca, Cati García, Inteclor Perú Macedonio Lázaro, Aurelia Pimentel, Aziza Baila Para mi hermano Yoni Pimentel Se no mi golli al aquí, se no mi golli al aquí La noticia, ranita a fiesta, unas de nañad Pero mi cuida aquí, reino mi huella aquí Van a andar unirte aquí, van a andar unirte aquí La chela es arriba, la chela es arriba, la chela es arriba La chela es arriba, la chela es arriba, la chela es arriba La chela es arriba, la chela es arriba Para mi primo, Américo, Espinosa, Pimentel Aún nos apuntó querido Ahí está, para Beto Giver, Allínda Rosales Y los solteritos que están topando la rica cervecita ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Las chicas del Show Aventura ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Así, así, esas moviditas son chicas Abajito, 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 abajito Bueltosita, bueltosita, bueltosita Bueltosita, bueltosita Polo chico, great rico, ven acá que él viene acá la gente quiere ver que ¡Zapateadito! Zapateadito Vamos ya, mamá, a ver Acá te quedes, ¿ah? Sí, sí Salud, amigos Hoy quiero tomar Tomar hasta morir Salud, Víctor Pero salud ¿Quién me dijo salud? Marco Blascano Camillo, Jack Jaimito, Picón Marisa, Dino, Puntillo Pero ¿quién? A ver Salud, Elio Por ellas ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? El olor, el asiento, el sabor Si Roger pinde dos cervezas Yo me pido cuatro más Si hay mi pinde seis cervezas Una caja para mí ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo dice? Si Daisy pinde dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pinde seis cervezas Una caja para mí ¿Quién puede tomar? ¿Pero es que nosotros si no hay Steps? Salud, Día Raisi Brindemos Por ellos éxitos Salud, Stiko Raditz Pepe Saldana Salud Gracias, gracias Salud, Pablo Salud, Rojo ¿Quién toma más que yo? ¿Quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Quién puede tomar? Si soy la pinte y sé cervezas, una caca para mí Ya no tengo más dinero, pero a mí me pueden fiar Ay amiga cantinera, fíjame ocho cervezas El domingo yo te pago, aquí te dejo mi reloj ¡Familia Rodríguez! ¡Aquí! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba los vasos! A ver yo tengo los vasitos, arriba Huaraz ¿Dónde están los cheros Huaraz? Para Joan Mijael, para Aarón con cariño ¡Salud Marlene y Marina! ¡Salud Marlene! ¡Glen, la familia Rojas! ¡Dice! ¡Glen, la familia Rojas! ¡Glen, la familia Rojas! ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Quién puede tomar? ¿Dónde está la gente? ¡Glen, la familia Rojas! Si, si me pide, y sé cervezas, una caca para mí Ya no tengo más dinero, pero a mí me pueden fiar Ay amigo cantinero, fíjame ocho cervezas El domingo yo te pago, aquí te tengo mi reloj Hace la vida amigos míos, no sé sufrir por tantas decepciones Nadie sabe por qué entongo, solo saben criticarme Hace la vida amigos míos, no sé sufrir por tantas decepciones Nadie sabe por qué entongo, solo saben criticarme Y dale, 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 dale, dale Así, 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 así Willy Osorio, Salud, Ivana Rolas Soy Vino Pico, doble C, estudiador de Jornapé Y Uri Cuerca, también el multibuerto de Jornapé Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así Así se baila, así Ángela Riva, Alba, Rosario ¡Esa momentita! ¡Esa momentita! ¡Ah! ¡Esa momentita! ¡Ah! ¡Vamos Kelly! ¡Vamos Kelly! Jódete corazón, friegate corazón, decepcionado ¿Qué vas a hacer? Jódete corazón, friega, te corazón Te traicionaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, friega, te corazón Decepcionado, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, friega, te corazón Te traicionaron, ¿qué vas a hacer? Canxi Guamán, Olimpia Guadal-Leiva Chate corazón, Edgar Betoza Walter Espíritu, Rosita Chivaco Canxi Guamán, Ángela Leiva Chivaco Lidio, Zorio, Lucene, Tracy Erano, Ruxa Cuida, 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 cuida Vamos con el hija blanca Yo quiero bailar contigo, pero vamos a zapatear ¿Quién es lo todo? ¿No lo quiero? Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, zapatea Dale, a ver, dale Abajito, 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 abajito Abajito, abajito, así Y yo te voy a esconder de salgada A ver, Pepe A esa movidita, cajamarca, ahora No te chupes, no te chupes A ver, vamos, Pepe Dale, Pepe Dale, dale, dale Chabatea, 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 chabatea Cusi, cusa, cusi, cusi, cusi Cusi le das, cusi le das, cusi le das Vamos, Pepe, Cajamarca, huarás Huarás, 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 huarás Cajamarca, Cajamarca Vamos, ahora continuo, Silver, David Carhuacino o los huarás A ver, vamos, Chibi No se chupa Chibi No se chupa Chibi No se chupa Chibi Dale Los zapasinos, zapasinos, sí Los zapasinos, zapasinos, sí Zapasinos Ay, ay, ay Los zapasinos, arriba los zapasinos Y que me salen Y que me salen Y que me salen Gracias, Sergio Claro que sí Gracias, Sergio No, no, recién me estaba calentando Y termina la música, no es así pues